Muy buenas a todos señoras y señores y bienvenidos a esta nueva sección de Reaccionando a Repeticiones de Seguidores en Master Double. En esta ocasión vamos a iniciar con David VCRD, David, David y punto, de nivel 4 que tiene a la furra de mascota. Y vamos a estar viendo sus repeticiones, ojo una de la Dolly Scoot, vamos a verla. Como siempre no las he visto, no sé qué juega ni contra qué juega, así que vamos a ver con qué nos sorprende el joven. A ver, cargando, ojalá sea algo diferente porque quiero ver mazos únicos. Eso es lo que me interesa en esta sección, ver mazos únicos y divertidos. Ojito, Speedroid, ni idea de qué hace Speedroid, así que vamos a ver con qué nos sorprende. Especial de peonza, activa efecto Blossom, tiene el Taqueton Bork en mano, sin embargo, especial Summon, le tiran Maxi. Ok, pasa en face porque no quiere darle robos, al menos trae dos cartas por eso. Apertura señalada, Maxi, no tiene la cal... ¡Ojo! Envía el Malicious, normal de Aluver, Aluver, efecto para buscar a la mano lo que es el teatro. Pero activa la Fusion Destiny enviando Dashery y Malicious, si no me fijé mal. Dashery y Malicious. Pega, efecto se va a romper a sí mismo, efecto del DP, pega a 1800, pasa a in face. O sea, robó el Malicious en mano y el Malicious era la tech para la invocación del DP. Qué mala ahí. Activa la velocidad de recuperación, efecto se va... Qué mala jugada. Peonza efecto para buscar, luego el avión se invoca de modo especial, va a buscar a la mano del Autoturbo. Efecto del avión, le baja ataque, Jojo se invoca de modo especial, invoca de modo especial Taqueto. Taqueto se tributa para invocar de modo especial lo que es el Pukimodo. Efecto, va a excavar, vamos a ver que excava, ojito, busca la Velocicroid, rueda. Viene una invocación de sincronidad de lo que es Dragometa. Efecto de Dragometa puede destruir... Tiene la Ogra, no mames. Le va a romper el Dragometa, pero va a ser Rayeki. Bueno, Darkhold básicamente. Efecto, efecto 2, efecto 3, descarta. Ok, dado, invoca de modo especial. Ojo, dos monstruos, Taqueto en Borg. Efecto del Autoturbo, se invoca de modo especial. Efecto del Fuki, se remueve, le baja un nivel. Viene una invocación de sincronidad de lo que es la Pistola de Corchos. Efecto de la Pistola, va a buscar a la mano lo que es el Dupli Portal. Coloca una carta, entra a fase de combate, 500 puntos de daño y termina turma. Vamos a ver, al menos tiene la trampa y le traeo por todo el campo. Se vuelve a invocar el DPE, ese es el problema. Viene efecto de la trampa, se remueve en cadena DPE. De esta forma DPE deja el campo y ahora la trampa resuelve sin efecto. Efecto del DPE, se vuelve a invocar en la siguiente Standby Face. Pasa. Standby Face, se va a volver a invocar. Ojo. En la Draw Face yo hubiera intentado activar la Cogba de Grave. Viene efecto de la cosa esta para devolver a la mano lo que es el Peon Satros. Puede activar efecto de la trampa. Ojito, se invoca de modo especial. Especial del Taketón Borg. Tiene una invocación de sincronidad del Chambara. Ojito, hacía mucho, no había Chambarita. Efecto del Ultra Sabueso. Se invoca, perdón, devuelve. Invoca de modo especial la Pistola de Corchos. Tiene una invocación de sincronidad del Crystal Unisincro Dragon. Efecto del Chambara. Vamos a ver, regresa la mano. Y ahora, efecto del Autoturbo. Remueve 2 para subirle el ataque. Entra a fase de combate. Efecto chupa el ataque de lo que es el Peon. Bueno, por el... Sí, del ataque. Efecto, efecto de este bicho. Va a encadenar para negar con Crystal. Y Allover se invoca de modo especial. Coloco una carta y termina turno. Vamos a ver si esto es suficiente, sin embargo. Activa el Teatro. Call by the Grave. Va a remover lo que es el Peon. Muy bien hecho. Normal de Allover. Allover efecto. Va a buscar a la mano lo que es la apertura. Activa apertura. Descarta un Dragon Dark para invocar... What the fuck? Efecto del Teatro. Viene el Primer Señor Oscuro. Esto gatilla el efecto del Dramaturgo. Y luego el efecto del Primer Señor Oscuro. Pero tiene lo que es el Crystal para negar. Al menos se lo puede... No se lo puede pasar por batalla. Efecto de Celestial para robar dos cartas. Entra a fase de combate. Se te olvidó, amigo mío. El efecto de Crystal Wing. No, eso no es por turno. Hizo el Game Over. Hizo el Game Over. No vamos a decir ninguna palabra que sea paneable por el algoritmo de YouTube. Pero bien jugado. Vamos a ver el segundo duelo. ¿Qué lo diría? Speedroid. Puede hacer jugadas muy interesantes. Y creo que de hecho ese es el nuevo soporte. Lo que significa que está bastante decente. Es un mazo jugable ahora, mejor dicho. Vamos a ver. Ojo, está jugando Odais. Vamos a ver. Odais Pendulum Magician. Activa Santoria del Dragón su rival enviando dos al cementerio. No me fijé, creo que era un Blue Eyes. Era un Blue Eyes, efectivamente. Invoca a más especial el Blue Eyes con Monster Ribón. Col con carta. Efecto de la Piedra. Invoca a lo que es el Dragón Shakira. Shakira afecto. Busca Forma del Caos. Y efecto. Va a buscar a la mano en la End Face lo que es el Dragón del Caos Máxico. Ya tiene setup para el siguiente turno. Vamos a ver. Activa al Dragón Pendulum Arc. Efecto del Golpe de Llama Espiral. Rompela de atrás. Activa Duelist Alliance buscando lo que es la Llamada del Péndulo. Activa Llamada del Péndulo. Descarta a lo que es un Poison para buscar Harmonizing y buscar a la Blanca. Ahora, activa Veneno Púrpura. Viene una Invocación de Péndulo. Efecto del Harmonizing. Invoca a más especial Blackpun. Viene una Invocación de Sincronía de lo que es el Ala Transparente que va a romper el campo del Rigual. Normal de a la Blanca. Pega 2500, 1600, 2500. Deja que eritando a su adversario más no lo mata. Viene una Invocación de Enlace de lo que es Electrumite. Electrumite efecto envía al cementerio del Astrograph. Va a romper, no puede porque está bajo la influencia de la magia llamada del Péndulo. Va a activar el efecto de la Piedra Blanca. La Leyenda devolviéndole mano a lo que es el Blue Eyes. Ahora, esto supongo que es porque tiene... No, va a activar Ritual del Caos. Tributa a la mano para invocar a lo que es el Caos Máximo. Cree que tenía la alternativa. Normal de la Piedra Blanca. Viene una Invocación de Enlace de lo que es Linkurivo. Entra a fase de combate. Efecto. O sea, eso dolió. Mira la Piedra Blanca. Invoca de modo especial al bicho que remueve. Le va a remover la escala Arc. Efecto. Oye, como una carta dejó el campo, roba una. Ahora, efecto de Electrumita. Va a romper el Poisonus. Va a devolver al Harmonizing. Que es Tocatira el efecto de Electrumita. 10 de Poison. Que va a romper el Blue Eyes. Va a hacer esto. Y, ojo, roba una carta. Activa la Blanca. Alianza. Va a buscar el Arc. Puede activar Arc. Viene una Invocación de Péndulo de Harmonizing. Que invoca de modo especial al Blackpun. Otra Invocación de Exit. En este caso, el Roleon Oscura. Viene. Ok, efecto. Efecto. Desacopla. Creo que copia su... Haz a la madre. ¡Auch! ¡Auch! ¡Qué grosería! Sí, había olvidado que el... El Rebelión Oscura de Zark era... Es una grosería total. Vamos a ver el último duelo. ¡Auch! Sobe se dirían en mi país. Vamos a ver entonces... ¿Qué es esto? ¿Warrock? Ama... ¡Qué carajo! Bueno, va contra Dark Magician. Efecto de la Aprendiz. Va a buscar a la mano. Colocados en el campo. Sabemos que una de ellas es la Eternal Soul. Por ende. Y termina turno. Activa refuerzos de las tropas. Sol Enjugement. Siento que está un poquito rápida. Pero bueno. Normal de la Warrock. Activa el efecto de invocar de modo especial. Ojo. La Dama de Pedernal se invoca de modo especial. Viene lo que es Isolde. Esto parece ser un Warrior. Un... Un Warrior Turbo, mejor dicho. Efecto. O bueno, Amazon. Envía al Centro para invocar la Dama de Pedernal. Viene posiblemente reviviendo al Warrock. Ahora puede hacer una invocación de enlace. De cuatro de lo que es el Unchained Abomination. Trofas de Combate. Pega. Causa a miel de daño. Como un monstruo fue destruido. Va a romper lo que es la Eternal Soul. Y Eternal Soul rompe el Dark Magician. Colocó una carta y termina turno. Efecto de la Abomination. En la End Phase rompe la Magician Salvation. Solo el Abomination le ha limpiado todo el campo. Monster Reborn para la Aprendiz Illusion. Pero encadena la embestida. Invoca de modo especial. Aprendiz Efecto. Puede buscar a la mano lo que es el Dark Magician. Ahora. Activa Secrets. Ojito. Viene una invocación por fusión. De lo que es el Dark Magician. Pero pasa a End Phase. Efecto va a romper. Esto gatilla el Efecto de Dark Magician. Se invocan de modo especial lo que es la Chica Magoscura. Y lo que es el Magoscuro. Al menos tiene cuerpos en campo para flotar de alguna forma. Otro War Rock. Norma de Reina. Bueno de la Reina. De este bicho que se vuelve Reina. Efecto Special. Va a buscar a la mano lo que es la Aldea. Activa la Aldea. Entra a fase de combate. Efecto. Va a enviar al Cementerio. Para invocar de modo especial a la Reina Amazones. Efecto de la Embestida. Remueve. Pega con el Unchained Abomination. Y pasa a End Phase. No rompe absolutamente nada. Porque no le conviene. Viene. Creo que lo controlo. Activa a Magician Salvation. Colocando la Eternal Soul. Pero en la End Phase. El Abomination puede romper la Eternal Soul. Y se acabó el problema. Pasa turno. Exactamente está a daño letal de lo que es el Abomination. Y tras del hecho tenía al Tigre Bebé. GG World Plate por parte de David. Pero bueno. Con esto hemos terminado los duelos de David. Vamos con el siguiente duelista chicos. Ya nos vemos. Y listo chicos. Continuamos con Lu. De nivel 28. 6 seguidores. Otra vez la mascota furra. Y vamos a ver su repetición. Wow. Tiene varias en el oro. Vería esta última. Pero es que es bastante vieja. Y nada. Vamos a ver las primeras. 30 turnos. Hagámoslo. ¿Por qué no? Hagámoslo. Hagámoslo. Esto va a ser el único duelo de Lu que vamos a ver. Ay Dios mío. Recuerdos de Vietnam. Y Dragon Maid. ¿Cómo carajo dura tanto un duelo Dragon Maid? Ok. Va contra Necro Valley. Le encaden... Blossom. Al efecto de esta de añadir a la mano. Coloca tres cartas y termina turno. Vamos a ver. Infinite Impermanence. Activa Prosperity. Remueve tres. Vamos a ver que excava Mera de Fermén. La criada. Va a añadir a la criada. Normal de criada. Criada de efecto de enviar al cementerio. Lo que es la... Bueno. La nena esta. Descarta a Dacria. Activa el retorno para revivir lo que es la Dacria. Torrential. Se lo come con patatas. Pero puede remover la magia para protegerlos. Special Sub... Uy. No mames. Tiene la Punishment. Dentro fase de combate. 1350. No activa el efecto de la Dacria para devolverse a la mano. Yo lo hubiera hecho... Ah. Creo que invocada a la mano. Entonces olvídenlo. Olla de la dualidad. Necroballe. Punishment. Y un comandante. Va a añadir a la mano el Necroballe. Esto va a poner en aprietos a lo que es Lu. Activa trono del Necroballe para buscar a la mano lo que es el hereje. Ahora normal de hereje. Entra a fase de combate. No puede hacer nada. End phase. No se pueden mover cartas del cementerio. Y esto va a ser vital. Ojito. Entra a fase de combate. Causa 900 puntos de daño. Y deja Tirit. Bueno. Tiritando no. Deja con buen daño a Wyatt. Vamos a ver. Activa olla de la dualidad. Skill drain. Punishment. Y Necroballe. Va a añadir a la mano lo que es la Punishment. Muy buen target. En este caso la coloca y termina turno. De esta forma puede controlarlo. Ahora. Roba una enfermera. Normal de la enfermera. Le va a negar con la Yuchi. Entra a fase de combate. Pega. Pero tiene la Punishment. Enviando al cementerio un dragón de 5 cabezas. Así que así jugaremos. Has elegido el camino del stall. No puede activar hospitalidad. No. O bueno. Si puede. Siempre que tenga una carta en mano. Coloca una carta y termina turno. Vamos a ver. Infinite permanence. No sirve en este caso. Coloca una carta y termina turno. Dios. Has elegido el camino de no hacer nada. Necroballe. Activa cartas de la muerte. Roba 3. Activa tributo real. No tiene mancha de la dualidad. Mano derecha. Templos escondidos. Y torrential. Va a negar a la mano. Lo que es el torrential. Coloca en torrential. Dios mío. Que cáncer. Ay. Dios. Ok. Otra hospitalidad. Pasa turno. No puede hacer absolutamente nada. Vamos a ver. No. Hagan algo. Joder. Colocan en car... No. Hagan algo. Dios. Hagan algo. No puede activar Nicol by the Grave. No puede. No puede por el Necroballe. Dios santo. Bueno. Normal de Mukama. Mukama efecto. Skill. Pega 500. Bueno. De 500 en 500. Te lo puedes ir bajando. Vamos a ver. Roba. No hace nada. Dios. ¿En serio? ¿Qué tan brickeado debes estar? Cosi... Yo hubiera pegado con cocinera. Yo hubiera pegado con cocinera. O sea. He hecho normal y pegado con cocinera. Ok. Normal del comandante. Pega. Causa 1.600 puntos de daño. Ahora Lu es el que está en problemas. Activa templos escondidos y termina turno. Vamos a ver. Necesitas algo poderoso amigo mío. Tiding. Eso no sirve. Raigeki. Le limpia. Activa hospitalidad. Invoca de modo especial de la mano a la cocinera. Cocinera afecto. Tiene torrent. Va a buscar a Meranfermen. Yo no sé por qué activo el torrent a la silla y envía a la Meranfermer. Tiene la Tiding. Sin embargo, no puede activar la Tiding. Ese es el problema. Vamos a ver. Cocinera. ¡Haz normal y pégale! Coño. ¿Cuánto tiene de ataque? Tiene 500. Lo dejabas a 300. Ok. Activa necrovali. Otra cartas de la muerte. Activa trono del necrovali. Va a buscar la mano del hereje. Normal de hereje. Pasa en face. Descarta su mano. ¿Y por qué no pegó? ¡Dios! Normal de cocinera. Tiene otra televisión. Y Tiding. Bien. Le va a devolver a la mano. Ahora puede activar la hospitalidad. Por fin. Va a revivir a la enfermera. Enfermera afecto. No puede porque está Skildrin. ¡Carajo! Coloco necrovali. No. Normal del bicho. Activa necrovali. Cartas de la muerte. Roba 3. Activa tributo real. Le envía a la cocinera al cementerio. Entre fase de combate. Le rompe el monstruo. Main face 2. Activa templos escondidos. Y termina turno. No puede descartar la mano. Porque no tiene mano. Ojo. Roba una Blossom. No. Pero. Hagan algo. Pega 2.300. Lucy no hace nada. Se va a llevar una derrota humillante. Porque literal. ¿Cómo es posible que? Ok. Coloca la Blossom. Dios. El nocto. De los peores robos que he visto. Ay Dios. Le pega a la Blossom. Al menos se salvó un turno más. Sirvió. Sirvió. Podemos decir que sirvió. Mukama. Normal de Mukama. Mukama. Efecto. En cadena Tidin. Devuelve a la mano. Para devolver a la mano a los templos escondidos. Yo hubiera devuelto la skill drain. Cambio a dragón. Se ya activa. Cambio. Se llevamos por fusión. Viene lo que es la Shu. Entro fase de combate. Pega. Por fin. Se acabó este duelo. 30 turnos de verse a la cara. Y decir. Paso. 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 Uy Dios. Que horror. Imagínense eso. En la vida real. Vamos a ver solo un duelo más. Porque duró bastante. Entonces vamos a ver el duelo. De los 3 turnos. Estuvo chistoso. Sin embargo. Debo admitir que estuvo graciosito. Vamos a ver este siguiente duelo. A ver si sigue buscando a Dragon Maid. Ojo. Ciberdragón. Ok. Hace poco vimos o no también. Va contra. Bueno. No sé. Warrior Enchantress efecto. Tiene la Blossom. No hay ritual. Uy. Tiene Crossout. No mames. Ok. Resuelve la Warrior Enchantress. Buscando el ritual de Aramesir. Activa el ritual de Aramesir. Invocando un token. Y luego la Faithful. Efecto de la Faithful. Va a buscar una Warrior Enchantress. Y envía al cementerio. Lo que es una Snow. Efecto del Grifo. Lo tenía a la mano. Especha el Summon. Efecto. Va a buscar a la mano. Lo que es la Dracovac. Y pasa a Enface. Tributa para invocar Kaijo. Activa Lightning para romperle el Back Special. Se lo lleva para hacer a lo que es el Fortress Normal de Nashter. Que va a revivir al Sidra del Cementerio. Tiene una invocación por enlace de lo que es el Shigar. Y todavía tiene la sobrecarga de fusión. Que va a ser activada. En consecuencia. Removiendo al enlace de Alcidra. Para invocar al Dragón de la Devastación. Efecto. Va a enviar dos al cementerio para pegar. Efecto del Coso Este para recuperar a la mano. Entra a fase de combate. Efecto de Nashter. Le va a permitir pegar. Creo que eso teca. Pega 4200. Pega 4200. Efecto de la Snow. Va a remover 7 junto con su mano. Para invocarse de modo especial. Y acostar a boca abajo. Lo que es el Dragón de la Devastación. Pero sin embargo. Va a quedar tiritando con 1800 puntos de vida. Vamos a ver. Se lo lleva al robo una carta. Y se rinde. Porque le vendrán el campo de una forma absurda. GG Well Played por parte de Lu. Y bueno chicos. Con esto terminamos el video de hoy. Muchísimas gracias por haber visto. De verdad. Gracias por el apoyo. Y por todo el cariño que le han dado a esta sección. Y sin mucho más que decir. Nos vemos en la próxima. Un saludo a Sanormi. Hasta luego. Bye bye.